Bueno, ¿por qué estoy acá conectada? Porque tenía ganas de conectarme un ratito con las personas que tengan ganas de hacer un ratito de bioenergía aurea. A ver si hay gente que tiene ganas de este ratito, un ratito ahora, de hacer bioenergía. ¿Sí? ¿Quién quiere que le fortalezca algo? ¿Alguna debilidad? ¿Algo que quieran que la fortalezca con bioenergía? ¿Quién? A ver, voy a esperar, voy a hacer bioenergía un ratito, a ver la gente que se vaya sumando, ¿sí? Jessica, ¿en qué querés que te ayude? Día raro, dice Jessie, ¿por qué? A ver, bueno, váyanme poniendo ahí las debilidades, por favor, que quiere que fortalezca, y un ratito voy a fortalecer acá, ¿sí? Hasta que me vayan escribiendo, va a ser en orden, ustedes me van escribiendo ahí, en qué puedo ayudar, en qué les puedo colaborar con bioenergía, y yo encantada este ratito, lo fortalezco, ¿sí? Bueno, mientras me van escribiendo ahí, qué quieren que los ayude, los fortalezca, voy a ver la debilidad del momento, ¿no? La debilidad en este momento, ahí ya escribió Laura, entonces voy a ver una debilidad y ya respondo a Laura, y después los que sigan escribiendo ahí abajo, ¿sí? Ahí en el chat, por favor. Bueno, lo primero que encuentro de debilidad a nivel general, es traumas y enfermedades, son miedos y fobias, hola Elcita, pongan ahí lo que quieren que les fortalezca, por favor, ¿sí? Escriban en el chat. Voy a quitar todos los miedos y fobias que nos están afectando a la humanidad como tal, todo ese cúmulo de miedos y fobias, lo voy a separar de todos nosotros, los que miren este programa, ahora en directo, o los que lo miren en diferido después, ¿sí? Vamos a separar todos los miedos y fobias del colectivo, de nuestros ancestros, los que traemos de otras vidas, vamos a borrar todo de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu, sin esfuerzo, sin mente, sin dificultad, lo borramos de todos nosotros, para que no estemos frente a la vida sin comiedos, ¿sí? Tenerle miedo a la vida, tenerle miedo al otro, nos debilita, nos hace estar mal con quienes vivimos, con el mundo, vamos a quitarnos todas esas debilidades, hacer o menos ser infinito. Muy bien, me alegro, muchísimas gracias por querer colaborar y por brindarme tu debilidad para que yo la pueda trabajar, ¿sí? Vamos primero entonces con Lau, Laurita Sterren nos dice, confianza en lo emprendido, entonces vamos a ver acá, ¿dónde está? Es confianza, es desconfianza, es emprender, en realidad la debilidad acá, Laura, está en, todos piensen en todo lo que, en esto que pregunta acá Laurita Sterren, ¿sí? Confianza en lo, en lo emprendido, en lo que inició, es todo lo que deseábamos, esa es la debilidad, todo lo que deseamos y nunca nos animamos a iniciar, vamos a quitar todo lo que nos debilita, sobre todo, todo lo que nuestros ancestros no se animaron a iniciar, esos negocios, esas empresas, cuando surgió algo en el mundo y no se animaron a invertir, no se animaron a iniciar, no se animaron a vender, vamos a quitar toda esa energía de nuestros ancestros para que no nos debilite, eso es lo primero, ¿sí? Lo quitamos, entonces fuerte, fortalecemos, confianza, emprender, todos tenemos que estar siempre fuertes para iniciar o emprender, fuertes para continuar y tenemos que estar muy fuertes para terminar las cosas también, acá vamos a quitar todo lo que no pudimos terminar, ¿vieron esos proyectos que quedan abiertos? Pensa en eso, eso que empezaste a estudiar y no terminaste, el tejido, la cocina, todo eso que dijiste después lo terminó, vamos a quitar toda esa energía que ha quedado en tu casa, en tu mente, en tu subconsciente, en tu no consciente, vamos a quitar no Olga, estoy en Facebook ahora, después lo subiré a YouTube, ¿sí? Escríbeme por favor si querés que te colabore con algo, algo acá en el chat, ¿sí? Vamos a quitar toda la debilidad, entonces, de lo que no pudimos resolver y finalizar, concluir, vamos a quitar todo eso y ahí sí fortalecemos la confianza, ¿sí? A ver que nos vaya diciendo después, Laura, decime si igual o diferente, ¿sí? Decime cómo lo vas sintiendo. Bueno, voy a pasar a el cita, hasta ahí saludó a Jessy, Jessy Coraza, bueno, miedo a lo nuevo, siento, dice, no sé si puedo con esto, ok, vamos a ver acá lo que dice Jessica, piensen, miedo a lo nuevo, lo de antes, vamos a ver si es acá el miedo, el miedo a lo nuevo, en realidad es todos los sentimientos encontrados, vamos a quitar todo lo que tenemos acumulado, todos los sentimientos encontrados, cuando queremos pero tenemos miedo y no queremos, ¿no? Queremos y no queremos a la vez, es como que queremos salir afuera pero tenemos miedo de salir afuera, queremos vender pero después decimos no, no sirvo para eso, quiero, ¿entienden? Todos esos sentimientos encontrados se los vamos a quitar, no solamente a Jessica, a todos nosotros, vamos a quitarnos los sentimientos encontrados, las emociones, todo eso de que un día estoy seguro de algo y otro día ya no estoy segura de lo mismo, un día quiero una cosa y al otro día me parece que ya no quiero lo que quería ayer, no es que estemos locos, esto como bien decía Jessica, va cambiando, el mundo está en constante movimiento y en constante cambio, entonces vamos a quitar todo eso para que vean que no es miedo, ¿sí? Vamos a fortalecer todo eso de ahí, le damos la bienvenida a Julia también, bueno, ahí vayan escribiendo en qué quieren que fortalezca, ¿sí? Bueno, mejor dice, a ver ahí, ¿qué nos va diciendo Jessy? Entonces, no era lo nuevo, ¿sí? Fuerte, lo nuevo, lo que no es nuevo, lo que es siempre igual y vamos a quitar que nos debilite lo que no es siempre igual, porque es diferente a lo nuevo, corregimos eso, ¿sí? Es como que no nos damos cuenta bien qué es, pero no es igual, ¿sí? Vamos a quitar toda esa energía negativa y nos fortalecemos. Bien, vamos a continuar. Decínos, Jessica, ¿cómo te sentís? A ver, sí dice Olga, genial, a ver, a ver quién más. A ver, dice Olga, hace dos horas que me suena mi oído izquierdo, me suena. Bueno, ahí no me estás diciendo qué te hace, porque qué te suene, qué te hace que te suene el oído. Ponerme algo más puntual, ¿sí? Día, a ver, raro para mí, internamente, dice Julia, raro, a ver qué más, a ver si encuentro alguna petición de algo. Es lo que pasa, dice Jessy, bueno, entonces vas a tener diferencias. Hola, Mauro Labarca, wow, felicitaciones por esa empresa que abriste de toda la impresión de esas remeras maravillosas. Y bueno, de todo tiene, así que todos a buscar a Mauro Labarca en internet, que es un espectáculo. Bueno, a ver quién pide algo. Estoy con dolor de cabeza. Acá hay algo, ¿sí? Bien, dolor de cabeza en un ocho. Vamos por ahí. Si te duele la cabeza, conectá, por favor. Conectate con este programa, vamos a ver. Vamos a ver acá en este caso, el dolor es... Vamos a quitar todo lo que nos duele pensar. Vamos a separar el dolor del pensamiento, el pensar con lo que me va a doler, lo que me duele emocionalmente. Eso es lo primero, ¿sí? Y acá tenemos que separar el dolor del dolor de todos nuestros padres, abuelos, bisabuelos, todo lo que estaba en la cabeza de la familia, que no podían resolver las cosas. Vamos a quitar que nos duela pensar en nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Quitemos que nos duela eso, ¿sí? Borramos todo eso total, completo y permanentemente. Y después para que se le alivie más. Hola, Lore. Hola, Celia. Ahí vamos, ¿eh? Si me van avisando. Ahí está Olga, después está Celia y después está Lore. Ok. Lo voy nombrando, ¿sí? Vamos a corregir también... Bueno, vamos a ver cómo está el dolor de cabeza en Julia. Dolor, no dolor. Y vamos a quitar tensión, relajación y todo el sobrefuerzo que ha estado haciendo Julia, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir el ritmo. Vamos a quitar todo el sobrefuerzo que hacemos para hacer lo que hacíamos antes. Es como que ahora el mundo está raro. No nos rinde igual el tiempo. Vamos a equilibrar todo eso y borramos, ¿sí? Total, completo y permanentemente y ahí sí fortalecemos sangre arterial, sangre venosa y regularizamos. Ahí nos decís, Julia, a ver si llegamos a otra corrección, ¿sí? Cómo está el tema del dolor de cabeza. Bueno, ahí después estaba... Nos decía, a ver... Celia. Bueno, Celia nos decía relaciones. Vamos a fortalecernos a todos para relaciones. Entonces, lo que nos debilita es la falta de relaciones, no las relaciones. Vamos a nivelarnos fuerte, neutral, ¿sí? En paz, con mucha energía. Si tenemos muchas relaciones o si nos faltan relaciones. Vamos a quitar todo este tema de ansiar relaciones, ¿no? Y que nos falta, nos falta una amistad, nos falta pareja, nos falta más relacionarnos con nuestra pareja, con nuestros familiares. Vamos a quitar esa falta para que no nos debilite la falta de relaciones, ¿no? Relaciones más estrechas. Lo que nos hace falta son las relaciones cariñosas. El abrazo, el beso, el cariño, un te quiero, un te extraño. Eso es lo que todos estamos como ansiando. Vamos a fortalecernos. A todos siempre nos va a gustar, pero que no nos debilitemos si nos falta, ¿sí? Fuertes todos nosotros. Si lo tenemos al cariño, genial. Si no los tenemos, que no nos debilitemos. Vamos a quitar todo eso. Total, completo y permanentemente. Hola, Silvia Álvarez. Hace mucho que no te veo. Bueno, vamos ahí. Olga, le chillaba el oído. Vamos a ver dónde viene esto. ¿Ese que le chilla el oído? ¿Eso viene? ¿Es algo físico? Vamos a ver. Vamos a resetear y a fortalecer los, las meninges. Están en el cerebro. Meninges. De adentro a afuera y de afuera a adentro. Vamos a equilibrar en todos nosotros. Los que están en vivo y los que lo están viendo en diferido, ¿sí? Vamos a fortalecer las meninges. Vamos a hidratar y oxigenar todo eso. Y vamos a conectar nervios craneales con meninges, meninges, nervios craneales, nervios craneales con sacro, sacro, nervios craneales, nervios craneales con coxis y con cola energética. Vamos a reparar todas las conexiones que se desconectaron en Olga, ¿sí? Y quitamos todo ese desajuste interno. Por eso, cuando hay un desajuste con los nervios craneales, ¿sí? Casi siempre hay algo que suena raro en el oído o en la boca o en la nariz. Quitamos todo ese efecto debilitante, total, completo y permanentemente. Bueno, veamos a ver si bien la tecla o si falta. Olga, bueno, sigo. Celia Bruxismo. A ver, Celia, Bruxismo. En el caso de, a ver, el Bruxismo. ¿Es Bruxismo o no es Bruxismo? No me da que sea Bruxismo lo que tenés, Celia. Lo que tenés es, hay un, hay que reestructurar, a ver, antes, durante. Es como que te tensás durmiendo. ¿A qué hay que fortalecer cuando uno va a dormir? Todos nosotros tenemos que asegurarnos que a la hora de irnos a dormir, no estamos tratando de resolver cuestiones. Antes de dormir, pensar todo lo que requiere solución, sí. Pero es como que pensar en eso y decir, lo voy a resolver durante la noche. No te vayas a dormir mal. Si vos te vas a dormir mal, preocupado, en vez de decir, tengo que trabajar con esto, con esto y con esto, evalúate, sí, pero no te debilites, ¿sí? Si vos te vas a dormir tenso, eso pasa al sueño y no podés descansar. Vamos a quitar todo lo que uno se debilita durmiendo, las vueltas que da en la cama, el soñar, el tener pesadillas. Vamos a quitar todo eso, ¿sí? Porque cuando uno está muy tenso, se contractura acá, toda esta parte. Cuando uno está nervioso, cuando está tenso, toda esta parte, esta articulación se pone, se inflama. Entonces, eso hace que nosotros ajustemos y apretemos los dientes. No siempre es bruxismo, ¿sí? Vamos a corregir eso en celia y, bueno, y vamos a resetear todo el efecto de que se te inflame y se te congestione la articulación temporomaxilar durante la noche. Vamos a corregir eso, ¿sí? Por ahora. Muy bien. A ver, este, Lore, Lore Luciani dice, ansiedad me cuesta controlarla, miedo. Acá en el caso de Lorena sí es miedo, más que ansiedad, es, este, fíjate, Lore, tenés miedo a no tener miedo. Como sos miedosa, cuando no tenés miedo, te da más miedo. Vamos a fortalecerte, a todos nosotros, que no nos dé miedo soltar los miedos. Fuerte así tenemos miedo, fuerte así no tenemos miedo. Esto es lo que le pasa a Lorena. Vamos a quitar todo lo que estamos acostumbrados, estamos tan acostumbrados a tener miedo, que se nos hace, que si tenemos miedo, estamos protegidos. Si tenemos miedo, estamos anticipándonos. Nada más lejos que eso, ¿sí? Tener miedo es tener miedo, nos bloquea nada más. Tener miedo no es estar anticipándonos. Por mucho miedo que tengas, no es que vos estás más fuerte. ¿Se entiende? Si tenés miedo de que llueva, más vale, fíjate si tenés paraguas, si metiste la ropa adentro, fíjate todo este tipo de cosas. No, tengo miedo que llueve, solamente te debilita. Quitamos todo eso y quitamos la confusión de lo que uno cree que es ansiedad, lo que uno cree que es preocupación. Entonces lo mejor que podemos hacer es, vamos a diferenciar los pensamientos de las emociones, las emociones de los pensamientos. Separamos las sensaciones de las emociones, las emociones de las sensaciones, las sensaciones de los pensamientos. Vamos a que esté todo separado, equilibrado, centrado y estable, para que podamos estar más tranquilos y en paz y podamos detectar, sí, tengo miedo o tengo ansiedad. Porque hay mucha confusión ahí, ¿sí? ¿Qué vas a controlar si no sabés ni siquiera qué tenés? Hay que aprender a mirarse y diferenciar primero ¿qué tengo? Primero lo ubicamos y después sí uno lo puede borrar, ¿sí? Corregimos todo eso. Bueno, me van diciendo cómo se siente. Ahí decía este Olga, me zumba. Vamos a quitar, en este caso acá del zumbido. Hola, Zuli. Bueno, a ver, el zumbido. Zumba el oído, físico, mental, espiritual. Vamos a quitar todos los traumas a nivel espiritual, el haber escuchado todos los ancestros de Olga y de todos nosotros, ¿no? Que hayan escuchado, hayan estado en guerra, hayan escuchado caer bombas, estallidos muy fuertes, ¿sí? Y todo lo que suena y resuena y debilita la sirena, por ejemplo. ¿Vieron cuando se activa la sirena de los bomberos, de la policía, de la ambulancia? Vamos a quitar todos esos sonidos que traen, detonan debilidades físicas, mentales y espirituales. También hay que quitar de acá el extrañar personas. Yo te pregunto, Olga, ¿estuviste pensando en estos días en personas que extrañas y ya no escuchás más? A esas personas que murieron, que ya no están y que te gustaría escucharlas, ¿no? El psiquismo hace que uno recuerde, ¿no? Y uno conecte con el sonido también a veces. Vamos a separar toda esa energía, ¿sí? Del cuerpo, de la mente y del espíritu y vamos a fortalecerte. Muy bien. Bueno, a ver Mauro, nos dice acá, uso eficiente del tiempo, evitar arranques erráticos, bloqueos para avanzar en el trabajo y o proyectos. A ver acá, uso eficiente del tiempo y acá, sin embargo, con el uso eficiente del tiempo no hay debilidad, pero cuando él dice arranques erráticos, evitar arranques. Acá vamos a quitar todo lo que queremos controlar nuestras reacciones, ¿sí? Vamos a fortalecernos para primero reconocer a las reacciones nuestras, tenernos paciencia, tenernos amor a nosotros mismos cuando nos enojamos, cuando no tenemos paciencia, cuando todo eso, porque primero tenemos que aprender a tenernos paciencia a nosotros, ¿sí? Entonces, primero veo por qué estoy reaccionando, qué me está pasando. Primero eso y después sí digo, voy, cumplo con el tiempo, hago lo que tengo que hacer, porque si no, el tiempo, hacer lo que uno tiene que hacer es más importante que nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a quitar todo lo que tratamos de evitarnos a nosotros mismos, vamos a quitar todo ese efecto acumulado de no quiero ser yo, no quiero ser, si yo grito, no quiero gritar, si yo soy renegona, no quiero ser renegona, ¿sí? ¿Se entiende? Como oponernos a nosotros mismos, no hay nada peor que oponernos a algo, en todo caso tenemos que detectarlo y cambiar esa energía, desviarla, enviarla para otro lado, pero nunca tratemos de bloquearnos a nosotros, ¿se entiende? Porque si no, entramos en cortocircuito, hay una parte que quiere hacer una cosa y la otra parte que no quiere, entonces terminamos estando mal, ¿cómo? Físicamente y después termina amargándonos la vida, ¿no? Haciéndose fuertes para detectar de dónde viene ese arranque errático, ¿sí? Ahí está, proyectos, trabajo, y ahí sí, lo que debilita es el tiempo, a ver, es el tiempo, el tiempo del futuro debilita, Mauro, acá, vamos a nivelar el tiempo del pasado, la diferencia que había, en el tiempo del pasado, con el tiempo, del presente, y el tiempo del presente, con el de futuro, vamos a quitar todo eso que proyectamos, de que no vamos a tener tiempo, quitemos todo eso, ¿sí? Borremos todas esas proyecciones a futuro, niveleamos pasado, presente y futuro, y nos fortalecemos para estar aparte del tiempo, nosotros, que es como meternos en el tiempo, y hacer lo que tenemos que hacer, pero mirarlo de afuera, porque si no, vamos a estar según el tiempo de los otros, hay tiempos, hay personas que van más rápido que nosotros, más lento que nosotros, nosotros tenemos que estar a nuestro propio ritmo, es más, vamos a fortalecernos a todos, para estar al ritmo de la tierra, al ritmo de la aquí y ahora, tenemos que estar al ritmo de la energía del planeta, para que nada nos debilite, el planeta está girando más rápido, nosotros giramos más rápido, el planeta para, nosotros paramos, ¿sí? Pero así no estamos sintiéndonos raros, ¿vieron que decían por ahí todos esos raros? Quitamos toda esa debilidad, bueno, ahí Juli decía que él había bajado dolor de cabeza, había bajado ya cinco, y hay que liberar caminos, Juli, hay mucho camino bloqueado, por vos mismas, vamos a desbloquear todos esos caminos, que percibimos, sentir, percibir o intuimos que están bloqueados, para nosotros, más que para nosotros, para nuestros familiares, darnos cuenta que nuestros hermanos, padres, amigos, pareja, como que tienen, intuir que tienen bloqueados los caminos, y nosotros no podemos ir y hacer, hacer por el otro, entonces, cuando las personas que estamos activando la intuición todo el tiempo, podemos intuir que alguien que queremos tiene algún camino bloqueado, como le está pasando a Julia, entonces, ¿qué pasa? lo intuye y ella piensa que es de ella, se siente mal, pero no es de ella, es que está intuyendo que personas amadas por ella tienen los caminos bloqueados, ¿sí? en primer lugar, no sentirte responsable Julia, de que sí, de si, tenés que desbloquearle el camino o no a otro, eso, cada quien tiene que desbloquearse sus propios caminos, ¿sí? entonces vamos a quitar todo esa, que nos debilite, que nuestros seres queridos estén mal, o que vean, o que no vean, vamos a desbloquear todo eso, y vamos a resetear, vamos a resetear todo lo que es contractura, ¿sí? quitemos ácido láctico, ácido úrico, de la cabeza, de todo lo que es acá el cuero cabelludo, cuello, ¿sí? espalda, quitemos toda esa debilidad, a cero menos cero infinito, bueno, ojalá que siga bajando, hola Miguel Ángel, bueno, pierna derecha, dice Silvina, Silvina, si me decís pierna derecha, ¿qué pasa con la pierna derecha? si me decís un poquito mejor, porque yo a pierna derecha no me dice nada, ¿sí? bajo la intensidad, qué bien Olga, me alegro, me parece que era extrañar a alguien, falta de relaciones y afectivo, prosperidad, a ver Zulín, falta de relaciones y afectivos, no, acá está lo más bloqueado en la prosperidad, a ver, todos pensando en la prosperidad, nos debilita la prosperidad, nos debilita la falta de prosperidad, nos debilita la falta de prosperidad, todos pensemos en la prosperidad, en ser prósperos, claro, si pensamos en ser prósperos, es como que surgen un montón de pensamientos, emociones de todo lo que no es próspero en nuestra vida, pero ¿qué es lo que lo que tiene más bloqueado Zulín, sobre todo? Las relaciones, ¿sí? Zulín está teniendo falta de, es como que necesitas conocer a más gente, Zulín, vamos a fortalecerte, vamos a fortalecernos a todos para conectar con más gente, no importa cómo la conectas, si es por Facebook, por YouTube, por otra red social, si es por los vecinos, o sea, no interesa, es la persona, es la energía de la persona, entonces fuerte es para conectar con más gente, gente que nos escuche, gente que nos entienda, gente que nos hable, gente que comparta cosas que nosotros hacemos, vamos a fortalecernos, porque, ¿saben lo que pasa? Nosotros incrementamos nuestra prosperidad de acuerdo a los beneficios que nosotros brindemos, todos brindamos beneficios, hasta una mamá que solamente trabaja en la casa de ella con los chicos, también está brindando beneficios a los hijos, al marido, a la pareja, a la casa, todos brindamos beneficios, o sea, mayor beneficio brindado afuera, más prosperidad, entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos poca gente, con las que nos conectamos? Si vendemos algo, es como que tenemos a poca gente para conectarle nuestros beneficios, ¿sí? Entonces, vamos a incrementar el número de relaciones, más gente, que no te debilite conectarte y conocer gente, que no te debilite conocer gente, ni que está mal, ni que está bien, la gente siempre, siempre con buena predisposición, siempre es bueno conocer mucha gente, los que están bien, los que están mal, mientras no te debiliten ellos, ¿sí? Las personas que están mal, por ejemplo, fuerte a tener más y más amigos, amistades, uno nunca sabe, ¿no? La relación que vos conociste, la persona que conociste, uno nunca sabe si te va a recomendar, si podés pedir un favor, te pueden pedir un favor a vos, entonces, tenemos que estar relacionados con mucha más gente, ¿para qué? Para que la prosperidad tenga una chance, para que vos, Zuli, puedas generar más abundancia, en tu caso, igual, es dinero, es recurso, es tiempo, mira cómo se juntó con lo que decía Mauro, en tu tiempo, en vos, es como lo que nos está rindiendo, es el tiempo, para la prosperidad, vamos a conectar nuestro tiempo invertido, el tiempo invertido para el dinero, para el trabajo, que esté, esté fuerte para que, para la prosperidad en dinero, para la prosperidad en amistades, fuerte para la prosperidad en beneficios, nosotros recibir beneficios, y brindar beneficios a otros, todo esto, todo esto lo estoy corrigiendo, en todo lo que están escuchando, ¿sí? Vamos a equilibrarlo en todos nosotros, en dentro nuestro, fuera nuestro, y que se haga extensivo, en nuestra familia, en nuestros entornos inmediatos, medianos y lejanos, al máximo potencial. Bueno, gracias Olga, qué bueno que se quitó, hola Mariano, Mariano, si me querés pedir algo, genial, bueno, vamos a ir un poquito más, hacemos uno o dos más, a ver, me siento más tranquila, quedé asustada con el COVID, o las pulsaciones, ok, voy a hacer un programa en un tiempito más, para toda la gente que le agarró COVID, para quitar todo ese exceso, qué pasa después, le dicen COVID prolongado, una cosa así, ya cuando me prepare un poquito más, voy a hacer un programa, un buen programa por YouTube, así que atentos, ¿está bien? Mucho alrededor, bueno, Julia, qué bueno, ahora un poco descompuesta, claro, estamos corrigiendo, ¿descompuesta de qué, Julia, si me puedo decir, del estómago, la cabeza, ¿en qué te sentís descompuesta? Me duele la pierna derecha, la Silvia, voy con la pierna derecha, y espero un poquito más, a ver, pierna derecha, molestia, pierna derecha, viene de la pierna, no, viene, vamos a, vamos a quitar, todos los, a ver, vamos a quitar, las lesiones, esta vida de otras vidas, las lesiones de tus ancestros de línea paterna, Silvina, vamos a quitar todas las lesiones en pie, en brazos, incluso que le hayan arrancado los brazos a ciertos ancestros, vamos a quitar toda esa debilidad, ¿sí? Vamos a ver de nuevo, la pierna derecha, vamos a realinear piernas con brazos y brazos con piernas, y vamos a resetear el hemisferio izquierdo, vamos a quitar, todos los traumas que tuvimos, en piernas y brazos, lo vamos a resetear, todos los que tuvimos en piernas y brazos derecho, lo vamos a quitar del hemisferio izquierdo, reparamos ahí, reconectamos, y viceversa, todos los traumas que tuvimos, en pierna derecha y brazo izquierdo, lo quitamos del hemisferio derecho, recuerden que es cruzado, reseteamos y quitamos toda la debilidad, muchísimas gracias, bueno, a ver, me vas diciendo Silvina, es igual o diferente, ¿sí? A ver acá, hola Miguel, Ángel Moreno, saludos de México, gracias, gracias a vos, bueno, gracias, dice, gracias Mauro, también a vos, sigamos con la prosperidad, dice Mariano, ok, sigamos con la prosperidad, dice Mariano, entonces veamos, para prosperidad, es la prosperidad, es la abundancia, es la economía lo que está débil, vamos a fortalecer las economías, pensemos todo en nuestra economía, todos conectamos con la economía propia, ¿sí? Lo que está más débil es la economía de, la economía mundial, que si la economía, vamos a separarnos de la economía mundial, que si la economía mundial se debilita, no se debilite nuestra propia economía, vamos a separar ahí, hola Marcelo, uy, cuánta gente, bueno, entonces, separamos y, vamos a fortalecernos, fortalecernos para separarnos de todas las debilidades de la economía mundial, que no te debiliten, después que no nos debiliten, la economía de nuestro país, de nuestro país, de origen, ¿sí? y de donde vivimos, el país donde vivimos, que si la economía del país está más alta, más baja, todos esos altibajos que estén separados de la economía individual, eso hay que corregirlo primero, si no es demasiado, para fortalecer, dentro de poco también quiero hacer algo para fortalecer el dinero, sobre todo el argentino, el peso argentino que está recontra desvalorizado, pobre dinero, sobre el pobre peso argentino, vamos a hacerlo también, así que atentos, bueno, vamos a corregir todo esto, estamos acá, la economía, vamos a fortalecer, acá lo que debilita nuestra economía, es que, es como que todas las estrategias, que aprendieron nuestros ancestros, que nos enseñaron, es como que ahora no funcionan, todo eso que tenían ramos generales, ¿recuerdan que nuestros ancestros tenían este, esas negocios que le decían de ramos generales, que vendían de todo? ¿Sí? Ahora es como que nosotros ya no sabemos vender como ramos generales, pero es como que tenemos que tener, ahora con cuarentenas, y no tenemos que tener como de todo un poquito, y está todo muy alterado eso, ¿no? Lo de los ancestros no nos sirve, pero, es como que no nos sirviera, claro que no sirve, entonces vamos a quitar toda esa debilidad de que tengo que empezar de cero, ahora tengo que vender por internet, ahora tengo que comprar por internet, ahora tengo que relacionarme de otra manera, es como que el comercio está cambiando tanto, vamos a fortalecernos, vamos a actualizar nuestra economía, vamos a nivelar nuestra economía, para, sobre todo el comercio electrónico fuerte, que no nos debilite, comprar, vender, abastecernos por todo lo electrónico, ¿sí? Y fuerte para el dinero electrónico también, el dinero físico lo nivelamos con el electrónico, que no te debilite si te hace una transferencia, hay mucha gente, que no está recibiendo dinero, está muy bloqueado, ¿sí? Pero porque muchas veces es porque, ahora casi todo es por transferencia, si vos estás débil para, para manejarte en internet, todo lo que es dinero virtual, se podría decir, este, no te va a llegar el dinero, porque estás esperando en lo físico, entonces te fortalezco, fuerte, independiente, neutral y físico, y cada vez va a ser más virtual el dinero, cada vez va a ser más, entonces fortalecemos tu cuenta de banco, tu bolsillo, acostúmbrate a pagar con tarjeta, acostúmbrate a pagar con transferencias, Paypal, y otros sistemas, vamos a quitar toda esa debilidad, y vamos a fortalecer prosperidad, economía, dinero, tiempo, vamos a fortalecernos para los prospectos, antes del cliente, antes que te llegue un cliente, vos tenés que tener prospectos, gente que te conoce, gente que te escuche, entonces vamos a activar, que todos esos beneficios, que nosotros brindamos, en lo que hacemos, en lo que sea que hacemos, se conecten con prospectos, que haya gente que conecte, con esos beneficios, con esas, con eso que nosotros brindamos, vamos a abrirnos, por eso les digo, más gente, más grupo, hay que conectarnos más con eso, vamos a, también, a perderle el miedo a promocionarnos, vamos a animarnos, a comentarle a todo el mundo, lo que hacemos, lo que vendemos, lo que ofrecemos, ¿cuál es el problema? Así nos juntamos un ratito, y decimos, mira, vendo esto, hago esto, compro esto, ¿cuál es el problema? ¿sí? Abierto también a escuchar, lo que vende el otro, nadie te está obligando, ¿sí? Pero uno tiene que perder ese miedo, a decirle al otro, lo que le pasa, ¿está bien? Bueno, vamos a fortalecernos, en todos nosotros, quitamos todas las debilidades, a ser, a ser infinito, al ciento por ciento del tiempo, y con tiempo infinito. Ya me parece, mira que lindo, bueno, vamos acá, volvemos a Julia, un segundito, descompuesta del estómago, ajá, como si fuera el hígado, ok, acá la descompostura, no, no, no es el hígado, el estómago, es este, vamos a quitarle a Julia, a todos los que resuenen con esto, toda esa energía, de todo eso que vos pensaste, voy a ir y voy a abrazar a, a tal persona, voy a ir y le voy a decir, voy a ir y voy, todo eso que dijimos que íbamos a hacer, cuando nosotros, cada vez que nosotros queremos hacer algo, se genera en nosotros una energía, esa energía, es para hacer eso que dijimos, pero después que pasa, nos arrepentimos, no lo hacemos, o nos cambió algo, o decidimos no hacerlo, qué pasa con esa energía, esa energía se queda dentro nuestro, entonces se queda, no tiene lugar, y anda dando vuelta, obviamente, donde repercute, casi siempre en el hígado, pero en el estómago, en la cabeza, todo así como se siente Julia, vamos a quitar, toda esa energía, todos esos abrazos que no diste, todo eso que no le dijiste, a esa persona, que todo eso que le ibas a decir a alguien, y no le dijiste, toda esa energía que era para otra cosa, vamos a quitarla, para que no esté dando vuelta en el cuerpo, en la mente, y en el espíritu, hay que estabilizar, el adentro de la afuera, y el afuera de la adentro, totalmente, completamente, y permanentemente, ¿sí? Y Julia, la debilita mucho a ella, todos los que están lejos, hay que fortalecerte, para todos los que están lejos, nivelamos los que están cerca, con los que están lejos, y los que están lejos, con los que están cerca, ¿sí? Para que no te debilite, ninguno de los dos, ¿sí? Muy bien, corregimos eso, qué bien Marcelo, bueno, a ver acá, mejor, molestias piernas izquierda, brazo derecha, columna, y con fibromialgia, está un poco Zuli, a ver, molestias piernas izquierda, brazo derecha, columna, sí, acá hay un poco de fibromialgia, vamos a quitar de todo, lo que estamos acá, pensá en todos los dolores que tenés, directamente, nada más solamente a Zuli, sino a todos, cuando te duele una cosa, te duele la otra, te duele la otra, ahí están las fibras, por eso dice Zuli, fibromialgia, las fibras, te duele una parte, te duele la otra, ahí casi siempre es todo lo que tenemos, vamos a quitar, vamos a nivelar todas las fibras de nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a nivelar todas las fibras, vamos a quitar todo, todo lo, la sobre mineralización, la borramos, toda la sobre mineralización, toda la sobre calcificación, la borramos a ser menos en infinito, sin esfuerzo, sin mente, rápido, borramos todo lo que está excediendo, y vamos a quitar ahí desperdicios celulares, células muertes y sustancias en descomposición, quitamos toda la sustancia en descomposición, a ser menos en infinito, de cualquier fibra, brazos, piernas, del torso, borramos todo a ser menos en infinito, reseteamos la linfa, fortalecemos la linfa para que vaya toda la fibra del cuerpo, y reseteamos la sangre, las venas, sobre todo el sistema venoso, y fortalecemos la energía para que sea todo equilibrado, centrado y estable, y borramos el dolor local, el dolor diferido, y el dolor sobre todo por, de dos puntos relacionados, que depende de cómo nos sentamos, cómo nos movemos, quitemos también todo ese tipo de dolor, a ser menos en infinito, reiniciar, recalibrar, reprogramar, muy bien, ojalá que mejoren un poco, mucho lo que se pueda, bueno, voy a hacer uno o dos más, y ya vamos a ir finalizando, a ver acá, sigue en el orden que está escrito, Fernanda, hola Gaby, que yo no puedo descansar toda la noche, se me despierta muchas veces, se queja y llora, a ver Ginito, Gino, a ver, vamos a ver Gino, físico, esta es la mente de los grandes, vamos a quitar toda la mente de los adultos, que queda ahí en la, todo lo que los padres, padres, abuelos, están preocupados, con los hijos, con el COVID, con el, todas esas preocupaciones, quedan polulando, lo mismo que yo le decía a Julia, que queda adentro, también queda en la casa, vamos a quitar todo eso de la, de los dormitorios, de las cocinas, de los baños, de todo el lugar donde están los chicos, donde estamos los grandes, vaciamos, digamos, todo eso, lo limpiamos de nuestras casas, piensa en cada una en la casa propia, si, donde vive, vamos a quitar todo eso, toda la energía del pensamiento, ahí, en la casa, las emociones, las sensaciones, las reacciones, todo eso lo vamos a limpiar de la casa, si, y vamos a ver a Shino, ahora, fuerte para descansar, para dormir, para descansar, y lo debilita despertarse también, se despierta, parece que sobresaltado, hay que quitar todo, como que el sistema nervioso, vamos a recetar el sistema nervioso, vamos a quitar este, es como que le quisiera agarrar, como una descompensación y no agarra, vamos a recetar toda la mielina, total, completa y permanentemente, la mielina de todos los nervios, si, del cuerpo, de todos nosotros, sobre todo de Shino, y de vuelta, para que se duerma suavecito, duerma y se despierte suavecito, que no sea choqueante, ni despertarse, ni dormir, si, muy bien, por eso se queja, es como que duele, porque tiene como, son como saltos, si, se duerme de golpe, se despierta de golpe, duele, digamos, hay que corregir todo eso, total, completo y permanentemente, bueno, Fernanda, ya sabés que me podés escribir, que no me escribís, si tiene algo Shino, mandame un WhatsApp, si, para Shino siempre voy a estar, bueno, ok, a ver acá, Ale Delgado, a ver Ale, que la otra vez, vi el mensajito, con el no te pude atender, a mi niña, es que le duele mucho la cabeza, y tiene malestar general, llama como un me, le apruebe camisa, lo negativo, pero se sigue sintiendo mal, si yo te hubiera fortalecido, cuando me dijiste a vos y a, y a tu hija, eh, no sé, porque, perdón, negativo, si lo sacamos o no, pero bueno, se sigue sintiendo mal, vamos a ver acá, ¿qué hay? ¿cómo está? a ver, sentirse mal, esto es físico, es mental, separemos las emociones, vamos a quitar que nos debilite, sentirnos mal emocionalmente, y la confusión con sentirnos mal en el cuerpo, porque es distinto, que nos duele algo, a cuando estamos tristes, por ejemplo, o asustados, ¿sí? Quitemos todo ese miedo, el susto, de tener COVID, no tengo COVID, tengo, no tengo, tengo algo peor, tengo algo mejor, todo eso vamos a quitarlo, de todos nosotros, eh, si cuando les digo que voy a hacer un, un programa para ver todo lo que quedó, las secuelas del COVID, es porque yo hace pocos días, también estuve resfriada, me resfrié, no sabía si tenía gripe, si tenía COVID o no tenía COVID, entonces, empecé yo misma a pensar, tengo COVID, no tengo COVID, me hago hisopar, no me hago hisopar, es una, es constante esto, ¿sí? Así que todos tenemos que dar respuesta a esto, y bueno, nada, fortalecerme, y decir este, bueno, no, pero bueno, ¿no? Tenemos que ser conscientes, y uno, eh, tampoco la pavada es salir de soparte de la nada, pero si vos tenés síntomas, y si no se pasa con otra cosa, obviamente, ¿no? Hay que, hay que corregir, ¿sí? Hay que ir y hacerse el hisopado, lo que sea, pero no tengamos miedo, si es COVID, es COVID, punto, lo tendremos que pasar como tanta gente, y si no es COVID, hay que ver otra cosa, como en cualquier momento, no es que hoy, qué desastre, si es COVID o no es COVID, nada, le damos respuesta a lo que tenga que ser, ¿sí? Vamos a fortalecer eso, bueno, ok, fortalecemos entonces, a ella, emociones, sensaciones y reacciones, adentro de la casa, hay que fortalecer, ustedes están en Perú, vamos a fortalecer, que no nos debilite, lo diferente que está Perú, por las calles ahora, vamos a nivelar eso, es como que hay algo extraño, vamos a nivelar el adentro de la fuera, y la fuera del adentro, y quitamos toda esa debilidad, porque tiene mucha debilidad, de cómo está Perú ahora, digamos, ¿no? Corrijamos todo eso, muy bien, Marcela Vax, dice, hola, buenas tardes, dolor de útero, y puedo dormir toda la noche, ahora sí, o no puedo, no sé, bueno, dolor de útero, dolor de útero, eso es, no, son los, vamos a separar úteros de intestinos, vamos a fortalecer, vamos a quitar toda la congestión, inflamación, todo el estancamiento, toda la parte más arriba, páncreas, vaso, páncreas, duodeno, yeyuno, toda esa parte como que se estanca, ¿sí? Hay que fortalecer, lo que pasa es que te duele la parte más abajo, porque este, todo tu cuerpo, Marcela, tiene que corregir otras cosas que están más débil y más arriba, entonces vamos a nivelar la energía, toda la energía del cuerpo que se distribuya por los órganos, por las glándulas, por toda la parte de forma pareja, ¿sí? Vamos a quitar toda esa debilidad, para que vos veas porque no es dolor en el útero, sino no viene de ahí, ¿está bien? Y hay que fortalecer en tu caso también, a ver, de ahí es dolor diferido, vamos a resetearte y fortalecerte pulmones, Marcela, de afuera adentro están debilidad, hay que fortalecerlo, vamos a quitar este bronquitis, pulmonías, neumonías, de otras veces mal curadas, envueltos, ancestros, vamos a quitar todas esas memorias, de los pulmones para que estén fuertes, fortalecemos pulmones, bronquios, acá laringe, faringe, fortalecemos todo el sistema respiratorio, ahí el digestivo y ahí recién el reproductor, porque todo eso va al reproductor, quitamos toda la debilidad del reproductor, fortalecemos esta triada internamente, externamente, total, completa y permanentemente, ojalá te mejores. Muy bien, bueno, Silvina, gracias a vos Silvi, gracias mejorando, muchísimas gracias, bueno, oh, ahí está Shani, ¿cómo estás Shani? Bueno, mi prima, bueno, un abrazo gigante a todos entonces, ya hemos hecho, hacía un trabajito por ahí, este, bueno, antes de irme, quiero comentarles que, que el día de mañana se hace el primer, este workshop, en CBAO, ¿sí? Relacionado con las creencias limitantes, ¿sí? Vamos a quitar creencias limitantes, todo lo que tienen que ver, con, este, lo que tienen que ver con el neocórtex, son las primeras, es el cerebro más nuevito que tenemos, ¿sí? todas las creencias limitantes, que nos llevan a, a, a tantos, tantos problemas, ¿no? Casi todos se originan esas creencias limitantes, que tenemos, entonces, este, mañana, está el primero, de los tres workshops, que hacemos de creencias limitantes, si te interesa, averigua, este, averigua, seguro, yo acá tengo, este, como se llama, formas para entrar, si podés pagarlo aparte, y si no, como siempre te digo, entra CBAO, que en CBAO, este, nos fortalecemos, todos, ah, bueno, ahí me dice mi madrina, que durmió bien, genial, bueno, bueno, les mando un abrazo gigante, si les interesa lo de las creencias limitantes, mañana es el primero, pero, eh, junio va a haber otro, julio va a haber otro, ¿sí? Así que, hiper, súper recomendados los talleres, los workshops, que tienen que ver con creencias limitantes, hay que aprender a detectar las creencias en nosotros, ¿por qué? Porque una creencia limitante, por ejemplo, tenés la creencia que no servís, que no servís para algo, entonces, eso te va a debilitar en todas las áreas de tu vida, no solamente en un área, ¿sí? Te debilita en todo, si encontrás una creencia que viene de ancestros, lo mismo, entonces, lo mejor que podemos hacer, es detectar cada uno las propias creencias, y así uno avanza más rápido, ¿sí? Bueno, hecho esto, les mando un abrazo gigante, muchísimas gracias a todos los que se conectaron en el vivo, seguro que lo voy a subir a YouTube, para que lo puedan aprovechar otros también, ¿sí? Estén atentos, ¿sí? A YouTube, yo siempre lo publico acá, igual en Facebook, estén atentos porque voy a hacer programa para todos los que les agarró COVID, para fortalecer, tenemos que hacer para fortalecer el dinero, acá en Argentina o en otro lado, tenemos que nivelarlo con el dólar, con el euro, vamos a ver, hay que trabajar el dinero en Argentina, tenemos que trabajarlo porque está muy abajo, ¿sí? Y bueno, y cada quien con lo suyo, está bien, pero bueno, estén atentos porque voy a estar haciendo programas en YouTube, casi siempre, ¿sí? Les mando un abrazo gigante, los quiero, y ojalá que algunos de ustedes se animen, y ingrese mañana al workshop de Creencias Limitantes, ¿sí? Bueno, abrazo gigante, besos, chau, chau, chau.